Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra Si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Haber nacido para vivir de nuestra muerte Levantarse del cielo hacia la tierra por sus propios desastres y espiar El momento de apagar con su sombra su tiniebla Más valdría francamente que se lo coman todo y quema está Más valdría francamente que se lo coman todo y quema está Y si después de tanta historia sucumbimos no ya de eternidad Sino de esas cosas sencillas como estar en la casa o ponerse a cavilar Y si luego encontramos de buenas a primeras que vivimos A juzgar por la altura de los astros por el peine y las manchas del pañuelo Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Desde luego Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Desde luego Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Se dirá que tenemos en uno de los ojos mucha pena Y también en el otro mucha pena Y en los dos cuando miran mucha pena Y entonces, claro, entonces Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos